Muy buenas amigos, bienvenidos al canal de Julián Pes League. Bueno, acá estamos de nuevo para jugar otros partiditos en las finales mensuales. Como verán, el primero lo perdí por un error mío, por jugar con un técnico con el que todavía no tiene afinidad de los jugadores, espíritu de equipo muy bajo, 68 o algo así. Cada tiro que ativa en el arco, creo que para tiraron 4 veces me tiraron 4 goles. Pueden verlo en el video, jugué ese partido solo por subir un video. Bueno, el video ahora es jugar 4 o 5 partidos más. A ver si podemos sumar unos puntitos y ubicarnos mejor. Tenemos un par de jugadores que vinieron mal. No importa, ahora vamos a hacer unos cambios. A mí sí no me gusta ponerlo de movida porque tiene poca resistencia. Se cansa rápido. Bueno, veamos. Capitán Chirini. Largo en corto. Si nos queda un tiro de lejos, vamos a intentar un nukegol con Chaka que tiene 99 de... que de falta en largo. Y tiene una potencia de tiro descomunal. Acá nos falta piqué. Bien. Bien. Esto, a ver. Sí, vamos a dejarlo así. Bueno. A ver el rival que nos toca, Natured Rook. Cómo viene Natured. 599 de valoración. Casi 35% de victorias. Bueno. En principio debería ser accesible. Aunque no nos podemos confiar del nivel de nadie por sus números. Esto es fútbol. Puede pasar cualquier cosa. Así que hay que jugar bien y estar siempre atento a todo. A parte tiene pocos partidos jugados, así que a esta altura del año es muy posible que haya estado practicando en otra cuenta y haya arrancado otra nueva. A ver que tenía que ir al baño. Mientras vamos a ver algo. Ahí está. Me había olvidado de ese cambio. Bueno. Ahí vamos. Vamos. Salimos tocando. Tranquilos. Vamos. 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 Miren ahí Kielini, que linealias el cirujano. Bien Chaka, lo veo a Ronaldo, que se desmarca, y ahí se cayó, muy buena de Neymar. Muy mala mía, a ver, pensé que era Piqué. Uh, ¿qué pasó?, bueno, jugada de la última, Piqué no sé qué intentó. A ver qué hizo Piqué. No sé, pegó un salto como que le hubieran metido los dedos en el enchufe. Vamos a ir tocando por acá. Si tienen ganas, tocaremos. Mis jugadores no están con muchas ganas de jugar, por lo que veo. No sé qué hace Coutinho, le dije va hacia arriba, fue para acá delante. Es un tipo que va para el frente. Parece que vamos a tener que poner a Messi antes de lo esperado, porque Coutinho no estaría con muchas ganas de ser el gol. Es un tipo que se desmarcaba. Es un tipo que se desmarcaba. Es un tipo que se desmarcaba, cuando lo fui a dar el pase volvió para atrás. Muy bien, Coutinho se desmarcó. Centro, King cabecea, Neymar, Ronaldo. Se tomó todo su tiempo Ronaldo. No se despeinó. No se por qué no patea de una. Por lo menos terminan con... Medo ahí. Seguí Ronaldo, dale. Seguí Ronaldo, dale. Semedo. Está funcionando bien de 3 últimamente. Berge, que le... Se escapó Ronnie. Se escapó Ronnie. Y acá viene Mbappé. Que pateó en medio del arco. Bueno, bien. La tuvimos. Arnold que le va directo a impactar al defensor en vez de salir a la pelota. Filipe Coutinho. Salimos por acá. Vamos por allá. Siguen tocando Berge y Coutinho. Ronaldo que no se entera. A Ronaldo le gusta la pelota al pie. Nada de andar corriendo. Por acá está Neymar. Le hizo una cosita linda por ahí. Y después se olvidó la pelota. Messi que nos roba. La defensa que no hace nada. Tranquilo. Verge estaba atento. Vamos a salir por el hijo. Ronaldo hace jugar. Chaca que no deja de correr. Chaca que no deja de correr. Bien, bien. Uy, mirá. Se ha ido vuelto al gol, eh. Bueno. Tranquilo. Estamos bien. Varejito partido. Un poco más para nosotros. Más posición, más llegadas. Más pases interceptados. Más pases logrados. El rival está ajustando la estrategia. De hecho, debe ser que todo el juego te evacue. Queda acá. Sacó a Tutti y puso a Cornet, creo que es. Varejito. Mierda, hizo 3 cambios. Le tiraste 8, chaval. Varejito. Varejito. Del batado aquí. Mira. Bueno, ahí vamos por el segundo tiempo. Me quedo en el side. Ah no? Igual. Uy que pase que filtro a Ronaldo, mira. Y Coutinho se lo comió. Igual, patio para donde estaba el arcade. Vamos a ver los centrales. Hoy lo veo a Ronaldo también. A ver si es por acá. Que buena jugada. Me equivoco, Tom. Quise mandar un pase al centro. Vamos, probemos de nuevo. ¿Quién será que está por allá? A ver. Erge. Tampoco Erge. Eymar. Le salió un pasecito. De juguete. Shaka atento. Aguanta la pelota. Alexander Ronald. Tiene Ronnie ahí. Y Mbappe. ¿Dónde está? Estamos volcados al ataque. No sé. Ah no. Él debe ser la defensa distinta. Están quedando en el campo. Ellos son Peter. Y nos da la oportunidad. Nosotros tenemos un ataque. Le damos a Ronnie ahí. Verge, no sé que quiso inventar. Pero bueno. Ahí apareció Verge de nuevo. Uh. Casi se me va de la cancha. A ver Ronnie. Le dio Mbappe al final. Ahí va. Mbappe, eh. Hace lo tuyo, Mbappe. ¿Qué haces? Mbappe, dale. ¡Han su recompensa! Qué grande Mbappe... No la vache. Sin contemplación. Piqué La verdad que lo de Piqué este partido Los dos goles se comió Chao Piqué Gracias por todo Gracias por pasarte Trata de no volver muy pronto Me la atajaron como si fuera Nene Pecho Se me desorganizó todo el equipo No sé qué pasó Madre mía ¿Qué está pasando acá? Nos meto en gol Cornet Nos tenemos que ir De la cancha Rarísimo lo que pasó acá No sé si cambié algo Sin querer no cambié nada Así que no sé qué es lo que está pasando Bueno Ronaldo no se entera de nada Saber le da de comer a no sé quién Debe ser Corner capaz Lo veo muy solo ese por ahí Cristiano que se toma su tiempo Para todo Lo veo a Ronaldo Solo en el área Y Ronaldo hizo lo que tenía que hacer No sé si ahora la defensa No se nos duerme más No te puedo creer Las cosas que hace Es increíble Muy bien Ronaldo ahí Qué buen pase de Coutinho Y ahora sí Se escapa en Mappé Se escapa en Mappé Es lo que hace Mappé No hizo nada de Mappé Uy Cómo se escapó eso Buah No te puedo creer Siempre hace cagada Son una máquina de hacer cagada Los míos No sé qué le pasa A ver Primero piqué Ahora Estoy viendo que pasó un cambio Pero no sé a quién cambiar La verdad Porque Tendría que cambiar A todos los 11 jugadores Mappé Mappé agarra la pelota Y se la devuelve el rival Neymar la colgó del ángulo Por lo menos arriba Andamos bien Pero atrás Un flan Con esa defensa Pensaba que estaban En una buena posición Y no tenían En la que querían Pero de alguna manera Era una buena posición Pero no lo veía Es un negocio muy malo Eso es un negocio muy malo Así que Todo el día No hay casi No hay tiempo Debería Mira Esto todavía puede ir De cualquier manera Puede fluir De cualquier manera Pero todavía hay tiempo Para algún edad Muy bien Verge Espera La puta Que te parió Si no fue Falta Viene Viene Arnold Uff Bueno La última jugada Vamos Top arriba No ¿A quién Se la dio? Bueno Un partido Patético No sé Qué voy a hacer Con los defensores Bueno Amigos Lo corto por acá Para que no sea tan largo Y arrancamos En otro video